Hola, ¿cómo se encuentran todos? Aquí les traemos una notición. Al parecer ayer uno de los integrantes de la Casa de los Famosos mencionó ser un infiltrado. Les dejo el audio para que lo chequen y platicamos en un momento. Alguien que está sentado en esta sala, desde donde se están observando... Ahí vemos a Nacho hablar. Como lo pudieron escuchar, él menciona, yo soy el infiltrado. La persona que me alentó, soy el infiltrado. La persona que me alentó es mi familiar. ¿Por qué menciona esas partes? En breve se los voy a poner para que lo puedan escuchar. La persona que me alentó a venir aquí, soy el infiltrado. Como podrán ver, es una palabra muy fuerte, es el infiltrado. Aquí la pregunta es, ¿realmente era el infiltrado? ¿Y por qué lo hizo, no? ¿Por qué lo dijo? Porque les voy a leer lo que es el infiltrado, definición de Google y del diccionario de la Real Academia Española, que son dos muy buenas definiciones. Aquí les va. La definición que Google nos da, cito, dice, persona introducida subrépticamente en un grupo adversario, en territorio enemigo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la definición que nos da Google. Ahora, la definición que nos da el diccionario de la Real Academia Española dice lo siguiente, y cito, introducirse en un partido, corporación, medio social, etcétera, con propósito de espionaje, propaganda o sabotaje. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo, Jenny? Sabotaje, sabotaje. Desquició a las dos casas, a los dos cuartos. Tanto tierra, tierra, fuego y aguas fueron desquiciados. Él estaba en tierra, con lupillo. Aquí hay problemas que se le salió de la mano a Telemundo. Y le hacen la pregunta, ¿por qué dijiste que eras un infiltrado cuando sale? Porque, pues, lo dijo a nivel nacional, ¿no? Aquí hay problemas que él quería desquiciar, acuérdense, el pleito que también tuvo con la melaza, donde se agarró, pero ahí no se metió lupillo, ¿sí? El cambio ahorita, ¿qué fue lo que él desató? Un pleitazo que tuvieron... Su misión de Gregorio no era agarrarse con los habitantes, era ir metiendo intriga, haciendo sabotaje, haciendo que se desquiciaran los cuartos, ¿o no? Aquí hay problemas que, como dicen, por primera vez se le sale de las manos, porque recordemos que Gregorio no le contesta a Adame. Adame despotrica contra él, pero Gregorio calladito. La melaza despotrica contra él y Gregorio calladito. Aquí el loco fue lupillo. Y todo cocoloco... Bueno, ahí no es que sea loco, sinceramente, sino se toparon con dos personas agresivas a un punto más alto y, pues, en este caso, los dos explotaron. No vas a aguantar que uno venga a decir de cosas cuando él es parte de tu equipo. Más que dices que le hagas el equipo de Lupillo. Lupillo le trae a protegerlo. Aquí es el punto. Sí, pero Lupillo le gritó malnacido. Lupillo le gritó que no sabía perder. Y como contestan las chicas, ¿dónde no sabes perder? Ha estado nominado y todas las veces ha regresado Adame. O sea, realmente Adame no ha perdido. Todas las veces el público lo salva. ¿O no? Exactamente. Entonces, si fue un infiltrado, pues bien. Si le pagaron por ser un infiltrado, como él lo dice, pues felicidades. Si logró, desquicieran a los cuartos. Aquí cabe más decir que él es el Titi. Él era el personaje principal. No sé si recuerden la novela colombiana, Sin Senos No Hay Precisos. Desde él, él está ahí en Telemundo. ¿Desde cuándo? O sea, por esta razón puede ser que sea el infiltrado. Aquí la pregunta es, ¿realmente es un infiltrado? ¿Cuál es la idea del show? ¿Por qué él está ahí adentro? ¿Él tenía que hacer, desquiciar a los personajes? ¿Él estaba ahí para desquiciar a Adame, para conseguir un poco más de gente? A lo mejor para desquiciar a Adame. Porque como Adame no se había puesto y es, Adame es uno de los contrincantes más pesados. Entonces, recordemos que él acaba de ganar un reality a Adame. Soy famoso y sácame de aquí de Tebasteca. Ganó él apenas un reality porque la gente lo quiere. A pesar de todo y que le dicen XX, la gente lo quiere. Acaba viene de un ganador de un reality, ¿no? Y como dijo Adame, de estos, como Lupillo me he hecho cuatro diarios, ¿no? De que todo el mundo anda con sus broncas con él. Pero también recordemos que Adame, como es un contrincante pesado, pues hay que hacerle la vida difícil, ¿no? Y no habíamos visto a un Adame de esta manera. Él sale el tití y lo que le pide el público, con la audiencia que él tiene, que por favor saquen a Adame. Porque no puede, yo me imagino el peso que saben que tiene Adame. Él lo que dijo es que no podemos tener a una persona misógina, no podemos darle el punto de gane a una persona misógina, a una persona que es conflictiva, a una persona agresiva. Él ahorita va a ir contra todo tirándole a Adame. Y dijo que sus candidatos eran Lupillo y Guti. Ajá, él mencionó que esos dos pueden ser los ganadores. ¿Sabrá él algo de quién va a ser el ganador? Los ganadores estarán ya pactados que es Lupillo o Guti. Nuevamente les voy a poner el pedazo donde él mencione ahí un poco de la despedida. Y les voy a poner la parte donde Telemundo lo cuestiona por él haber mencionado que era el infiltrado en esto. Aquí la pregunta es, ¿realmente él será un infiltrado el cual vino nada más a hacer show para que veamos el programa? ¿Cuál será la razón de que él haya dicho soy un infiltrado? Él menciona, no es que se me atoró la garganta y todo eso. A mí se me atoró la garganta y no puedes hablar en esos momentos. ¿Por qué él mencionó esa frase? Que entonces a lo mejor el, ah, yo soy el gran actor y me voy. No me voy porque me voy, me voy porque yo era un gran personaje. Yo más bien creo que lo saca Telemundo. A Tali, a Tali la sacó Telemundo porque ya ves que Flor Rubio sacó la bomba, por si ustedes no lo saben, de que en verdad tuvo una relación Tali con Lupillo Rivera. Y era tanta la presión del marido afuera que por eso salió y que era muy censurada todo lo que pasó en la suite. Y Flor Rubio dijo que tenía hasta audios y que era en verdad que tuvieron una relación Lupillo Rivera y ella. Y la sacaron. Wendy Gavara dijo que no había ninguna manera de escaparse de la casa de los famosos. A Tali la sacó Telemundo. No, igual a Gregorio, ahorita también ya Gregorio ya no podía quedarse más. Si fue un infiltrado, pues al momento ahorita tenía que salir porque las cosas ya estaban muy fuertes con él y pues mejor lo sacaban para calmar a Alfredo y a Lupillo. Ok, les vuelvo a poner el audio de la despedida. Comente usted, cree que sí. Posteriormente les voy a poner y platicamos un poco más. Alguien que está sentado en esa sala, desde donde me están observando, va a hablar con ustedes. Tiene solo dos minutos. Bueno, les cuento, la persona que me alentó a venir aquí, yo soy el infiltrado, la persona que me alentó a venir aquí, pues mi familia, espero no haberles quedado mal. Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, harto, en un aprendizaje muy grande, donde tuve la paciencia, la tolerancia, espero no haberle quedado nada. Entré así, pensando que era otra cosa. Bueno, esa es parte de la despedida de él, les voy a poner la parte del audio, donde lo cuestiona Telemundo, del por qué dijo eso, cuando él no tenía que haber dicho eso. Y sí, pues sí logró desquiciar a la casa, la verdad. Aquí les va. El salió de la casa, Gregorio dijo que era un infiltrado, y lo dijo por decir, no es ningún infiltrado, dejémoslo claro, por favor, Gregorio. ¿A qué te referías al usar esa palabra? Tenía un nudo en la garganta, muy fuerte, y yo no sabía, y son de esas cosas que cometieron un error, que dice, no sé cómo voy a tratar, soy un infiltrado, y la otra, por Gregorio. No, como ven, ahí es este. Le cambia luego luego el tema, le cambia luego luego el tema, pero sí quisieron que él dijera que no era un infiltrado. Ajá, nada más para así tapar que realmente, aquí la pregunta es, él era un infiltrado que puso Telemundo estratégicamente para que él quisiera hacer show y levantar el fuego, tentar a Adame para que se pusiera enojado, eufórico a Adame, la diferencia es que se le fue de las manos y se toparon con otra persona, igual de agresiva. a Adame, que es Lupillo Rivera, y ahora sí que no lo pudo ya controlar esto Telemundo, y es la razón por la que mejor lo deciden sacar, porque lo sacan, igual como dijiste. Dos personalidades fuertes, o sea, y podemos decir y hablar mucho de Lupillo Rivera, de Adame, pero pues nos vamos a su vida, nos vamos a su vida, ahorita Juan y Rosy se burlaron de que Adame le echará pleito a Lupillo. Lupillo no se lleva con su mamá, no se lleva con sus hermanos, no se lleva con sus sobrinos. Alfredo no se lleva con su exesposa, no se lleva con sus hijos. Entonces son dos personalidades muy fuertes, no tapemos que Lupillo es muy bueno y que Alfredo es un malvado, porque si nos vamos a su vida, los dos tienen la vida igual de miserables. Bueno, eso lo vemos en otros videos, pero sí. Y sí, les vamos a hacer un video contándoles ahorita todo lo que hay referente a la familia Rivera. Ok, yo aquí les pregunto, ¿realmente habrá sido un infiltrado el Titi, quien ya participó en Telemundo desde hace años, trabaja en Telemundo? ¿Cuál fue la razón de que él mencionara que era un infiltrado? ¿Será nada más puro show? ¿O cuál es la razón de estos argumentos y palabras dichas? Nos vemos en el próximo video. Comente, comente qué piensa usted de esto y nos vemos como dice en el próximo video, vamos a ver cómo son las reacciones, por lo menos está todo el mundo llorando, todo el mundo haciendo su drama, o sea, logró lo que quería. Hay una imagen donde se ve que Lupillo se agarra la cara así como, ya, ya fue. No, te estoy llorando. Chau, chau. ¿Quién sabe? Nos vemos en la próxima, bye. Vamos a la próxima, comenten qué les pareció este video y qué piensan de lo que les mencioné. ¿Gregorio era un infiltrado? ¿Era algo más que un show para Telemundo? ¿Cuál fue la razón de ese comentario? Nos vemos en el próximo video.